Oye Zamboye, oye Zamboye, oye Zamboye, oye Zamboye, oye Zamboye Bailando saya con mi negrita yo me voy a chicalo Bailando saya con mi negrita yo me voy a chicalo Bailando saya, Bailando saya Baila mi negrita yo me voy a chicalo Baila mi negrita yo me voy a chicalo Baila mi negrita yo me voy a chicalo